Unas circunstancias que debemos merituar. Señorita juez, respecto del acusado Palma Gordillo, individualizando las conductas, debemos indicar, señorita juez, de acuerdo al reglamento de organización y funciones de la Municipalidad de Santa Rosa, artículo 12.1, este omitió sus funciones toda vez que omitió defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y de los vecinos, toda vez que permitió un perjuicio en Arabia de la Comuna y el perjuicio se ve cuantificado de manera contable. También incurrió, no incluido lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, toda vez que también prevé defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y de los vecinos.